hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo este juego nuevo que se llama drum remote tactical warfare vamos a ver qué tal se nos dan este juego es un juego nuevo 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 me acaban de darle aquí para probarlo por lo que veo se podría jugar con el mando y eso va para que le gusta jugar con el mando pero vamos a quitar esa vamos a hacer un arcade primero recibiendo misión eliminar la fuerza bueno gente aquí vamos a ver qué tal los gráficos supuestamente lo que hacemos es supuestamente lo que hacemos es voy a jugar con el mando no puedo mover la cámara supuestamente lo que hacemos es mover el drone you are tracking this unit from a satellite camera in all we have above this position ok x y b un poco raro este es el zoom este es para mover la cámara es lo que yo quería antes y si hago así él lo hace rápido no vamos a alejarnos un poco aunque creo que tenemos un láser allí o algo un láser allí o algo que nos pilla está todo aquí creo que nos pilla está todo aquí como algo para ¿Para que no me detecte? Vamos a ver si no me tengo por aquí Tengo que ir a la derecha Pero esto me puede detectar Ah, ok Ahora está mirando para otro lado Me mira a mí Construido Vale, me vio pero ya no me ve más Vamos a esperar a que mire para otro lado Ok, ahora Mira, es un poco raro, no voy a mentir Es un poco raro Hay que venir aquí a reparar O sea, voy a la casa del enemigo A reparar algo No entiendo eso Ok Ok A ver Levanta Prepara Bueno, es un poco raro el juego No voy a decir que Uy, ahí hay un enemigo ¿Lo veis? Pongo el arma Y no me ha visto O es ciego Ahí viene Ah, no, se fue Se fue Se fue Ah, hemos terminado Se enciende la luz Hemos generado Esto Ahora podemos entrar aquí Bueno Ahora podríamos entrar aquí Vamos a ver Déjame ver ¿Viene para atrás? Ok Vale Vale, pero ahora Espera Es que por ahí no puedo ir No sé Aunque este me va a ver No No A ver Ajá Bien ¿Qué hacemos dentro? Vamos a hackearlo Vamos a hackearlo Y yo creo que lo podemos hackear por aquí ¿No? No ¿A dónde lo podemos hackear? ¿Pero qué era aquí? ¿No? ¿Me han visto? Sí Creo que sí ¿Pero cómo lo hackeo? Oh ¿Cómo lo hackeo? Venga, hackea ¿Hack? Creo que es ahí Es que no tiene más pantalla Ok 16 metros 8 metros 7 9 10 metros ¿Pero qué tengo que entrar aquí dentro o algo? 8 metros 7 metros Ajá Ok Ok Que moverse súper lento Me dio ¿Y cómo le disparo? ¿Cómo le disparo? ¿Qué me va a ver? Me he quedado quieto Pero me dio Ya, me había visto ¿Y ahora qué hago? ¿Le doy? ¡Toma! Dale un taladrazo A los peces ¿Cómo lo eliminan? barriles explosivos como quiero atropellar este me va a matar eso seguro a ver, tengo que conseguir barriles uh, miren los enemigos quítalos, quítalos, quítalos aquí está ahí está cómo los pongo abajo ponelos aquí perfecto venga, sigan venga, murieron otra venga, ese y otra hay una de esto de minas no explotaron no explotaron no explotaron pero a mí sí jaja bueno, vamos a repetirlo ahora que estoy entendiendo un poquito mejor vamos a repetirlo ok, ahora que lo estoy entendiendo un poquito mejor vamos a repetirlo ya, 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 ya lo sé entonces, tengo que meterme allí esta primera misión es robar la data pero no sé por dónde se roba no sé por dónde se roba este me escanea y no me puede ver ahí que no me vea ahora ahora qué es esto que está aquí plateado no lo sé plateado no pero azul brillante vamos a ver ah, mira, es una cámara ¿podemos minarlo? perfecto cuando se acerca a un sitio oscuro me sale la camarita qué bueno sé que esto yo lo puedo pillar a ver vale este es para reparar está explicando cómo repararlo nos acercamos el soldado no me va a ver todavía así que vamos a repararlo vale una vez reparado metemos el bracito se enciende la luz voy a quitar el ratón y vamos a abrir esa puerta y luego habría que hackear eso que no sé cómo todavía quizá haya que reventarlo no sé pues vamos a abrir la puerta no sé si hace que habrá algo que nos interese no sé cómo poner esa camarita bueno vamos a abrir la puerta abre la puerta ahí ok y así mismo vamos a ver si podemos hackear esto ahí está ahora sí ok ya ha activado un bono de performance de combate 5 bonos te permitirá llamar al soporte aéreo devastador ok con la redireccion of part right x o x tenemos que conectar las minas para ir a las minas tenemos que darle al tío este esto lo puedo coger no está el soldado va a estar difícil lo del soldado vamos a seguir el soldado a ver qué hace vamos a tener que meternos por aquí pero yo creo que él va a venir a sacarlo ah ok vamos 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 poco a poco voy poco a poco para que no me pille 60 segundos hasta un reporte de patrulla muévete soldado bajamos la velocidad muévete me voy acercando muy poco a poco y ya me detengo porque ok ahí va ahora sí ok para poner las minas le damos abajo ok vamos a ver no puedo llamar al soporte minas me voy a meterme aquí para ver cuando él venga a ver ven 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 aquí ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Vente Adiós Lo que no sé es para qué hacen que yo Me alegra Tengo que conseguir municiones ¿Dónde están las municiones para acabar con estos? Municiones ¿Le podemos dar? Uh Hay que acabar con estos Hay que acabar con estos Ven, que se venga para acá Explota Ven, explota, explota Venga, exploten Caminen La fusión de no era No puedo escaparme por aquí Bajen Bajen Ok, están poquitos Bien Aquí quedan Quedan poquitos ¿Se han quedado allí? Este sí que me van a dar Ah, me he tratado de escapar ¿Puedo o no? Ok, tengo 20 segundos para regresar Ahora me disparan ¿Dónde están? Las municiones Estas no explotaron Estas fueron más inteligentes Ahora se me van a explotar Bueno, me divertí un poco Esto ha sido otro fracaso Venga Venga, municiones No Venga, exploten No Nada gente, no pude esta vez Voy a intentarlo la próxima vez A ver si se me da Ok, espero que os haya gustado La primera vez que juego este juego Me lo han dado Un poco extraño Un poco extraño porque yo pensé que era un drone de vuelo Pero bueno, está bien Si quieres que lo traiga Pues apoyarme con like Y comentenlo Y yo lo sigo sabiendo Ok Nos vemos en un próximo video Dale like Como dije Para que lo vuelva a traer Comentenlo Y compártelo Ok Hasta la próxima Chao Genio Chao